¿Cómo instalar una tableta Wacom Intuos? Bueno, nos vamos a esta dirección una vez ahí nos vamos a la parte de instalación debemos tener las librerías de desarrollo si estamos en distribuciones tipo de vía vamos a poner esta primera línea en la consola recuerden como root si estamos en sistemas Fedora vamos a poner este de aquí y lo vamos a instalar una vez hecho eso nos vamos a este enlace lo abrimos aquí vamos a descargar el archivo más reciente de preferencia con terminación BZ2 por ejemplo este de aquí va a tardar unos segundos una vez descargado lo vamos a abrir nos regresamos a la primera página y seguimos primero esta línea después nos cambiamos al directorio donde lo tenemos una vez hecho eso vamos a construir el paquete acuérdense como root ponemos esta línea luego el make y por último hasta ahí ya va a estar hecho si todo fue bien si no hay problemas con las dependencias entre las librerías entonces ya lo tenemos preparado si no queremos reiniciar la computadora cargamos los módulos para el kernel tal como está aquí línea por línea y una vez hecho esto si todo fue bien entonces podemos usar ya nuestra tableta wacom en tubos y este procedimiento se sigue en general para varias de las tabletas que sirven para diseño gráfico para dibujar